Los turistas comenzaron a llegar a las playas. Nacionales y extranjeros acudieron en familia para aprovechar las festividades agostinas. Glenda Marín viajó desde Estados Unidos a la playa El Mahagual, en la libertad para disfrutar del sol, playa y arena. Para esta fecha, porque los niños están de vacaciones también, y se me hace muy bonito porque está solo, no hay mucha gente y disfruta más uno. ¿Y por qué deciden venir justo a esta playa, El Mahagual? Bueno, es primera vez que venimos, venimos a conocer acá. Otros hicieron excursión desde el interior del país y aseguran que no hay mejor lugar para pasar las vacaciones que en la playa. Siempre, siempre venimos a esta playa. O sea, aquí es buen ambiente, siempre venimos a divertirnos. Siempre para vacaciones, siempre hacemos una excursión a venirnos acá a la playa El Mahagual. Pero en este periodo es necesario tomar medidas de seguridad. Te dije, para adentro. Un joven extranjero intentó ingresar al mar, pero presentó una crisis asmática. Gracias a la pronta intervención de socorristas, fue atendido a tiempo. Ellos afirman que se vinieron sin el medicamento y él padece de crisis asmática, pero ya se controló, no pasó más. Debido al peligro que representa, miembros de Cruz Verde recomiendan no abusar del mar. Siempre que usted llegue a playa, el nivel del agua para los adultos es hasta la cintura. Ahí se baña con mayor seguridad. Si trae niños de brazos, para los adultos, el nivel del agua es hasta la rodilla. Si va a ser ingesta de algún tipo de estupefaciente, pues abstenerse de meterse al agua. Por su parte, los comerciantes esperan mejorar sus ventas en lo que resta de las festividades. Se espera que a medida avancen las vacaciones, la afluencia de turistas aumente en las diferentes playas del país. Luis Muñoz, Meganoticias 19.